Es el mes de octubre, noviembre, diciembre, la descuenta de nuestro error del Seguro Social, pero no refleja en el seguro. ¡Tengo que cerrarme el seguro! ¡Tengo que cerrarme el seguro! ¡Tengo que cerrarme las puertas hoy día! ¡Que no podemos entrar a laborar! ¡Pero sin pagarnos un tentado! ¡Sin pagarnos nada, señores! ¡Somos padres y padres! ¡No hay que cerrarme el seguro! ¡No hay que cerrarme el seguro! ¡No hay que cerrarme el seguro! En realidad es producto de toda la situación económica que está pasando el país. La clínica panamericana o el negocio, el quehacer de una clínica o una institución de salud, es brindar salud, pero a su vez recobrar haberes de insumos médicos, honorarios médicos, honorarios de enfermeras, hospitalización, limpieza, etcétera, etcétera. Y eso implica pues gastos que deben ser, haberes que deben ser recuperados. ¿Qué sucede cuando no se puede tener ese retorno de lo que uno brinda a la comunidad? Y eso es sencillamente lo que ha pasado. Ha sido totalmente imposible, por la situación ya digo una vez más del país, el recuperar esos haberes. Y para seguir funcionando nos hemos visto obligados a despedir al 50% de nuestra nómina. Aproximadamente 170 empleados. Tenemos bastantes deudas pendientes de cobrar de instituciones públicas, entre esas pues sabemos que el gobierno está en una situación bastante delicada. Y este es el producto, más de una decena de millones de dólares nos deben. Y las instituciones públicas, no quiero dar detalles porque esto sería ponerse en problemas que no llegaría, no vienen al caso. En esta cuestión se nos ha armado un problema social serio y con profunda tristeza, créanme, porque hay colaboradores a quienes estimo profundamente. Y nos hemos visto obligados a tomar eso porque ¿cómo se les puede pagar los sueldos si no existe dinero? Ellos dicen que les adeudan desde el décimo de diciembre, ¿eso es cierto? Algunos sí, es cierto. Pero nosotros estamos cumpliendo en todo lo que se da. Hasta el lunes serán liquidados totalmente con todo lo que se les debe. Incluso hemos puesto hasta nuestros bienes para poder cancelar toda esta cuestión. ¿Cuántos años a deuda el gobierno a ustedes? Aproximadamente un año. Hay algunas deudas de dos años. Gracias. 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 Gracias por ver el video.